Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Si eres nueva por aquí, te invito a suscribirte. Amigas, qué gusto tenerlas nuevamente. Estoy muy contenta de poderles hacer otro nuevo videíto porque pues ya me había algo ausentado nuevamente. Es que la verdad es que cuando me agarro la flojera, o sea, trato de disfrutar la flojera porque digo, pues me voy a dar mi tiempo porque luego vivo presionada y digo, ay, tengo que hacer el video. Digo, mejor ya, Dariela, ya, 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 ¿pa' qué les acuento? Relájate, ponte cómoda. Empiezo a usarlo como que ideas de outfits, todo eso. Entonces, pues bueno, miren, ya andamos por acá nuevamente y el día de hoy les voy a mostrar todo lo que conseguí. Es que de verdad que me he encontrado muchas cosas, muchas cosas bien bonitas, solo que he olvidado un poquito como que grabar, ya saben, cuando ando ahí en el tianguis. Pero pues bueno, ya lo tienen acá y pues ahorita van a ver todo lo que conseguí. Hoy va a ser haulcito de zapatos y algo de ropa. De ropa tengo mucha por enseñarles. Antes de mostrarte mis super gangas, quiero recordarte que tengo Facebook y tengo Instagram. En Facebook tengo mi bazar porque muchas de estas prendas que yo te muestro las pongo en venta por allá. Así es que te invito. Y bueno, ahora sí ya comencemos con estas hartas de joyitas. En primer lugar voy a comenzar con esta blusita straple que tengo por acá. Trae así como que varias caritas. Me gustó mucho el estampado. A mí me gustan mucho, ya saben, los estampados. Y en esta ocasión pues me puse esta blusita. Esta blusa creo que me costó $30 pesos. Algo muy, muy barato. Me voy a ir con los zapatos primero. Vean, me acabo de comprar unos zapatitos. Bueno, conseguí unos zapatos en el tianguis. Son unos estiletos en color doradito. Son creo que como rositas. Rositas. Rositas, este, pero son metalicones. Están bien, ¿vale? Tuve la suerte de encontrármelos en el número 8,5. O sea, 5,5, chicas. Entonces, pues bueno. Apenitas fueron para mí estas zapatillas. Es que, a ver, déjenme organizo mis recuerdos. Recuerdos. Porque varios zapatos me han costado... Entonces, si no mal recuerdo, costaron $2.50. Entonces salieron en $75 pesos. Ajá. Uno, ochenta, dos por ciento cincuenta. Así es que me traje cuatro pares. Compré cuatro pares. De momento creo que ahorita nada más les mostré dos. Pero de esa mesa, de esa ganga, saqué estas... Saqué estos estiletos en color doradito. Como rosa. Es que yo los veo como entre dorado y como rosa. Estos otros estiletos son dorados. Estos sí me costaron $50 pesos. Vean. Están bien bonitos estos estiletos. Están aquí como que en la hebillita una perlita. Y son así doraditos. Ya vieron. Están bien bonitos estos zapatos, la verdad. Y me encantó el tacón. Me encantó el tacón porque es chiquito. Este se abrocha así. Ya ven, de los que nada más se mete y ya. La primera vez que vi estos zapatos, yo no le hallaba. Yo decía, ay no, esto está roto. ¿Cómo que me lo quieren ver de roto? Pero no, más bien una no sabía. Así es que ahorita ya le agarré la onda. Ya sé cómo. Y están bien bonitos. Vean estos estiletos. Me encantaron. Solo que estos sí son del número 38. O sea, del 5. Pero como son picuditos. Son, pues a lo mejor, una medio, medio número más chico. Porque sí los siento justitos. O sea, sí me entran y no me lastiman. Pero sí los siento un poquito justitos. Tal vez un 5 y medio me hubiera quedado perfecto. Ay, yo quiero todo. Y yo, ¿por qué no hubieran de 5 y medio? Bueno, ya sabemos que en el tianguis, pues, tienes la suerte luego de encontrarte ropita y zapatos de tu número. Pero yo todavía me pongo bien exigente. Pero bueno, de momento me los traje. Dije, me encantaron. Y costaron 50 pesos. De esa mesita creo que sí les mostré varios zapatitos lindos. De hecho, la chava me dice, ay, tú siempre tienes suerte en encontrar zapatos de tu número. Están bien bonitos. Habían unos botines, unos zapatitos de tacón blanco. Esos no me los traje. Pero bueno, así es la cosa. Estos otros negros también me los traje porque me encantaron. Y yo no tenía, yo no tenía zapatito negro alto. Vean, me encantó el tacón porque es anchito. O sea, vean. A pesar de que es así, medio delgadito, termina en punta ancha. Entonces a mí me encantaron mucho. Solo que aquí sí me quedaron grandes. Es porque son de número 9, o sea, del 6. Me arriesgué. La verdad es que sí me quise arriesgar. Dije, me los quiero llevar. Tenía muchas ganas de traerme algo así. Voy a ver si los meto en venta. Si eres del número 6 y te gustan estas zapatillitas bellas. Pues mándame un mensajito porque estarán en mi bazar. Pero bueno, de ahí en fuera son hermosas estas zapatillas. Y el tacón no es muy alto. Y por último me traje estos estiletos. O como se llaman, creo que se llaman flats, ¿no? Estos zapatitos planitos hermosos de Animal Print. Estos sí son del número 5, chicas. Ah, no. 5 y medio. Son 5 y medio. Por eso es que me quedaron perfectos. Yo soy un poquito delicada de la patrulla. Porque con zapato plano me duele el talón. Me duele mi taloncito. Entonces, no sé. O sea, obviamente no me voy a ir de aquí a la villa caminando con estos. Porque no lo soportaría. Entonces es como que algo así, medio tranquilito. Como que de aquí a la tienda y de regreso. Pero bueno, siento que como para esos lugares o esas pequeñas distancias, sí los podría utilizar. Vean estas hermosuras. Y pues ya las van a estar viendo en los outfitsitos. Y a continuación pasemos a la ropa. Estoy armando poquitos outfits. El primer outfit sería con este pantalón que me acabo de encontrar. Es así flojito. Ahorita, miren, yo ya estoy en etapa de que como se me vea el trasero no pasa nada. Porque antes yo era de que, ay no, que se me vea apretadito. Que se me vea bien pegadito. Bien bonito. Entonces, hay pantalones flojos que no hacen esa forma. Pero bueno, de igual forma estás cómoda, te sientes a gusto. No, ya miren, esto de ser una señora. Con el tiempo se va perdiendo ese interés de que, ay, como se te ve el trasero. Ya lo de menos, mientras estés cómoda y te sientas a gusto, pues ya con eso ya alarmaste. Por si ven que este pantalón no queda como que muy, muy pegado. Pero a mí me encanta como es que se me ve. La verdad, flojito, tiro alto. Es este grisecito, de este gris como viejón. Es como gris deslavadón. Y el corte es recto. Pero a mí me encantó mucho este pantalón. Es una talla... No dice talla. Por acá trae un código QR y nada más. No dice. Pero pues bueno, como les digo, entré, que fue lo importante. Y lo combiné. La siguiente prendita, pues bueno, fue este vestido. Que yo juraba que era vestido. O a lo mejor a mí no me queda como vestido. Total, que lo terminé usando como blusa, vean. Pero me encantó. Es que a mí ahorita todo lo plateado me gusta muchísimo. Entonces, pues bueno, como ustedes ya vieron. Salió un outfitcito, pues como para ir a una fiestecita, algo de noche. Una reunioncita. Me encantó el outfitcito. Me faltó tela para que esto me quedara como un vestido. Pero bueno, aún así es lindo. Es una talla XS. Pero viene amplio. Pues bueno, como pueden ver, me quedó. Este vestido lo saqué en una mesa de 3x100. Y el pantalón creo que también. Lo siguiente es este vestido en color blanco. Muy, muy elegante. Siento que son muy... Que usaba antes nuestras mamás. Pero ahorita ya está regresando toda esa tendencia de los 90s. Y que de los 2000. No sé qué tanto. Entonces siento que estos vestiditos son de ese rango. ¿Cómo se fue? De esa época. Y vean, me encantó. Es hermoso. De veras, me encantó. Le traía muchas ganas. Son vestiditos sencillos. Este es de la marca de Love. Y es una talla 0. En esta ocasión tocó el 0 ser mediana. Trae bolsas. Es perfecto este vestido. Yo veía la serie antes la de esposas desesperadas. Cuando estaba más chica. Y oh my god. Ya soy una esposa desesperada. Bueno, aquí el punto es que la Brie. Creo que traía de esos vestidos. También de la esta Eva Longoria. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama el papel de ella. Pero sí me encantaban sus outfits. Y siento que es como más o menos esa época. ¿Tú qué opinas? Este vestido creo que me costó 40 pesos. Por acá tengo una faldita satinada. Como de manchitas. Me encantó. Obviamente por la tela. Me encantó el color. Es de Shein. Y es una talla L, chicas. Pero como no estira. Por eso supe que me iba a quedar. Porque cuando no estiran. Te quedan muy bien. De toda la faldita es corrugadita. Y está la opción de que pues la haga corta. O la use con un corte algo asimétrico. Esta faldita me costó 60 pesos. Me encontré este topsito en color blanco. Me encantó muchísimo por la manga transparente. Y que es corta. Y pues ya tú le puedes hacer moñito. Yo la verdad la estuve usando al revés. Así. Cerradita. Como de cenicienta. La blusita se me hace. La combiné también con la faldita beige. Y me encantó el outfit. De veras que sí amé esta blusita. Esta blusita que creen que la encontré medio como con bolitas. Pero como las bolitas vienen por dentro. Porque blusitas así no a diario me encuentro. Esta me costó 35 pesos. Luego vean esta cosa divina. De verdad que no tiene palabras. No tiene palabras. Esta hermosura de prenda que encontré. Es un vestido largo. Yo sé que así como yo te lo estoy enseñando. Vas a decir. Ay la llorona. Ah la verdad la llorona es este. De blanco. Bueno no sé. Alguna cosa negra. Sin chiste. Es este vestido. Se ve este vestido. Pero no amiga. No. Tú ya estás viendo como es que se mira. Y yo la verdad es que me siento toda una. Señorita elegante. Señorita. Pero te voy a decir como que. Vestellitos tornasoles. Y este vestido es una talla XS. Es de la marca de Shane. Pero realmente amiga. No sabes. Qué joya. De vestido es este. Tú ya lo viste. Este vestido no sabes cuánto lo amé. Lo largo. Es que lo largo me gustó. El azul. Y como yo no tuve 15 años. Se me figuró un vestido de 15 años. Así como que. Con esto pompón. ¿Sabes? Así. Con esto así. Bien pompón. Entonces yo. Cuando me lo puse. Estaba así. Y me hacía para acá. Y me hacía para acá. Y yo. Dije. Me sentí como si hubiese tenido 15 años. Pero bueno amiga. Me encantó el vestido. Y este me costó 80 pesos. También me traje una faldita. Larga. Yo sé que vas a decir. Ay Daniela. ¿Qué es eso? Pero es que de verdad que sí. Está bonita. Confía en el proceso amiga. Salió lindo el outfit. Salió lindo el outfit. De vez en cuando. Pues me gusta a mí probar. Estilos. O prendas. Que digo. Pues no a diario usaría. Pero quiero ver. Cómo es que se me ve. Y sentí que se me ve. Muy bonito. Como para ir a un cafecito. Algo así. Esta falda. Es una talla 10. Es de la marca. De banana republic. Esta creo que guay. Me costó 30 pesos. O 35. Y ya por último. En playeras. Me traje esta. De hecho. Yo se la traje. A mi hijo Mateo. Pero. Ya le dije que me la había prestado. Que no la vamos a prestar. Porque en serio. Así me gustó. Apenas fuimos a una reunión. Así familiar. Y fue de colores. Entonces con la novedad. De que mi hijo. No tenía nada rosa. Y pues yo dije. Pues que le presto el abrigo amiga. Que le presto el amigo. Al amigo. Que le presto el abrigo a mi hijo. Porque dije. Pues. Se necesita algo rosa. Entonces pues nada más. Tengo un abrigo. Pues ya se lo puse. Pero vean. Con esta se hubiera visto más coqueto. Mi. Mi chamaquito. Y vean. Me encantó. Esta playerita dice talla L. Pero siento que es L. Como de niña. Porque. Pues no me queda como que tan grande. Como tú ya estás viendo. Entonces. Pues. En una de esas se la robo. Y le corto. Y la adapto a mi. Esta fue de 35 pesos. Y ya por último. Dejen les muestro. Mi super bolsita. Porque. Oh si. Ahorita yo ando muy. De que. Embolsada. Yo. Para todos lados. Quiero traer bolsitas. Cortas. Y con la novedad. De que se sabe. Que en el tianguis. Encontramos todas. Estas joyitas. Así es que. De joyitas. Vean. En si es una bolsita. Así. De mano. Esta la opción. De que pues yo me la traiga. Así. Pero que creen. Que hay esta cadena dorada. O sea. Ni mandada a hacer. Ni mandada a hacer la cosa. Y yo. Me traje las dos. De hecho. Me la traje las dos. Porque dije. Esta se la puedo poner. A otra bolsa. Y ya ven que cuando son así. Que traen. Los ganchitos aparte. Pues vean. Funciona re bien esto. Así es que de vez en cuando. Denle. Ahí una. Ojeadita. O una rascadita. Más bien. A las mesas de chachara. Chicas. Porque se saca una. Cada joya. Cada joya que tú dices. Oh. Santo niño de antorcha. Y vean. Yo lo que hice. Pues nada más. Fue así como que. Meterla. La metí. Y le cerré. Y vean. Tarán. 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 Vean esto. Me encantó. Mi bolsa adorada. De verdad. Vean. Y quedó perfecto con. El vestidito. Creo que blanco. Y no sé con qué otros. Oficitos más. Adoré. Mi super bolsa. Y bueno amigas. Eso es todo por este. Mini homcito. Yo sentí que fueron pocas cosas. No olvides regalarme tu like. Suscribirte. Y compartirme. Con tus amiguitas. Tiangueras. Y bueno. Nos vemos en otro. Próximo. Videito. Tianguero. Bye.